Bueno, hemos empezado estos vídeos viendo cómo hacer un preset porque he imaginado que era lo que más os apetecía ver. Me gustaría que prestarais atención a un par de bloques en la línea del preset, en la línea de efectos, que son el bloque in y el bloque out, que los he dejado en este vídeo aparte porque son bastante importantes y además tienen una serie de características que me gustaría resaltar porque son cosas que me gustaría ver en otros equipos y que en Geras por fortuna las han incluido. El bloque in y el bloque out los tenemos, el bloque in al principio y el bloque out al final de la cadena de efectos. La señal entra por el bloque in, la señal de la guitarra, recorre todos los efectos y sale por el bloque out. Vamos a empezar por el bloque in. Si pulsamos sobre él, en la parte de la derecha tenemos la ganancia de la señal de entrada y la puerta, la configuración de la puerta de ruido. Con la ganancia de la señal de entrada lo que podemos conseguir es subir una guitarra que suena muy débil, añadirle unos cuantos dB hasta 12 de manera que tenga una señal pues un pelín más potente o guitarras que tengan una señal excesivamente fuerte, pastillas activas y cosas de este tipo, podemos bajarle la ganancia pues hasta 60 dB. Bueno si le bajamos 60 dB lo que hacemos es anular el sonido de la guitarra porque le hemos bajado todo el volumen. Vamos a ver por ejemplo con la guitarra, esta que tengo yo aquí enchufada. ¿Veis? Bajo el volumen o lo subo. De hecho si subo el volumen ahora mismo con una ganancia cero significa que ni estoy agregando ni quitando volumen lo que ocurre es que suena limpio pero si le doy más ganancia lo que va a hacer es el amplificador saturar antes. O sea que puede ser también pues un efecto creativo que podéis usar. En cuanto a la puerta de ruido pues es una puerta de ruido normal y corriente en la que marcamos el límite a partir del cual va a cortar las señales. Es decir, señales en este caso aparece un menos 50, señales más débiles de 50 dB las va a cortar y señales con un volumen superior a 50 dB las va a dejar pasar. Si hacemos doble clic lo que vamos a ver es muy muy interesante porque tenemos en la parte de abajo la señal que está metiendo la guitarra y esa línea de color clarito blanco creo que es que aparece ahí es la puerta de ruido es decir si nosotros imaginaos que nuestra guitarra ahora mismo estaba metiendo pues esta señal como como ruido si ponemos la puerta de ruido tal que hay más o menos por ahí pues significará que todo esto que es ruido de fondo lo va a eliminar y cuando toquemos va a pasar el sonido de la guitarra limpio y cuando dejemos de tocar veis todo ese volumen que aparece ahí va a desaparecer porque no está pasando la puerta de ruido. Es una ayuda visual para ver cómo tenemos configurada la puerta de ruido. El release es cuánto tiempo los milisegundos que va a tardar en desactivarse la puerta de ruido y eso evita si lo ponéis en cuanto más tiempo le deis aquí pues más tiempo tarda en desactivarse la puerta de ruido y eso evitará que se produzcan cortes bruscos en el sonido esto tendréis que experimentar un poco dependiendo del tipo de música que con el que estéis trabajando para ver cómo configurarlo. Hay un parámetro aquí que es este el unlock que tiene dos opciones lock unlock es bloqueado o sin bloquear qué es qué es lo que hace esto bueno si lo dejamos desbloqueado lo que ocurrirá es que estos parámetros de ganancia puerta de ruido etcétera se van a configurar en cada uno de los presets que tengamos almacenados y cada vez que cambiemos de preset pues cambiarán eso puede ser interesante para configurar puertas de ruido dependiendo del amplificador que vayamos a usar etcétera etcétera pero si lo que pretendemos es por ejemplo tocar siempre pues imaginaos con esta guitarra que tiene pues un nivel de ruido determinado y queremos ajustar la puerta de ruido para que en todos los presets funcione al mismo nivel para eso lo que deberemos hacer es elegir lock y entonces todos estos parámetros aunque cambiemos de presente aunque vayamos en la lista de preset vayamos a otro se van a mantener y además fijaos que en la puerta de entrada que había un candadito el candado ahora aparece cerrado doble clic un lock y el candadito está abierto indicando que los parámetros van a cambiar según cambiemos el preset entonces es importante asegurarnos que el nivel de entrada de la guitarra sea pues un nivel adecuado pues más o menos algo así como lo que tenemos ahora si el nivel de la guitarra está llegando al cero pues os vais a encontrar con clipeos y os vais a encontrar con distorsión digital que no es nada bonita eso ya lo hemos comentado alguna vez y si es muy débil pues probablemente no vayáis a obtener de los bloques de emulación el resultado que se pretende de ellos entonces con el control de ganancia ajustáis la ganancia que queráis a la señal de entrada el gerras aparte del conector de guitarra tiene otros conectores por los cuales podemos introducir una señal al equipo como configuramos una entrada distinta a la de la guitarra pues para eso tendremos que ir a global settings que son la configuración global y donde aparece aquí red input seleccionarlo es todo táctil como veis y para modificar esta opción en lugar de quitar que aparezca otra cosa utilizamos la rueda de control de la izquierda y girando la vemos que podemos elegir el retorno del bucle de efectos del derecho y configurar también la entrada por rig rig es cada una de las configuraciones que hemos guardado lo que yo he llamado un preset realmente el gerras le llama un rig entonces tenemos esas tres opciones o bien siempre va a entrar la señal de la guitarra o bien va a entrar la señal a través del bucle de efecto del derecho o bien lo vamos a decidir en cada uno de los presets de cada uno de los rigs que vamos a guardar a mí está casi que me parece la más interesante si vais a estar alternando entre distintos instrumentos entonces la dejamos ahí en el rig volvemos hacia atrás y ahora veréis que al lado del un log o log aparece una opción para que digamos cuál va a ser la entrada de guitarra o bien va a ser la entrada normal la de guitarra o bien va a ser el retorno derecho del bucle de efectos entonces podemos elegir cualquiera de ellos de hecho si elegimos el retorno derecho no hay sonido porque no tengo la guitarra conectado allí si elijo guitarra ahora si hay sonido bien esto en cuanto al bloque de entrada que como veis es muy útil para decidir qué ganancia tiene la señal de entrada controlarla visualmente que es una de las cosas que yo siempre he pedido a estos equipos del tener una ayuda visual de qué volumen vamos a tener y decidir qué entrada vamos a usar en el bloque de salida también tenemos un control del volumen general del rig el rig es lo que yo he llamado preset es toda esta cadena de efectos con el nombre eso todo esto son los rigs que hemos guardado el music y que lo he guardado yo y estos son los que vienen de serie bueno pues este es el volumen general entonces podemos ajustar el volumen y ahora no se oye esto nos va a ser muy muy útil para nivelar los presets y que todos los presets todas las configuraciones que hagamos suene al mismo volumen de manera que cuando cambiemos de un preset a otro no se produzcan cambios en el volumen fuerte porque si no el de la mesa de mezcla se puede mosquear un poco porque estamos cambiando el volumen en cada canción o en cada preset y se va a volver loco y al final lo que va a hacer es que os va a bajar la guitarra y se acabó vale intentar que los presets que hagáis y que los equipos que uséis en directo tengan un volumen coherente en todo en toda la actuación hemos hablado antes del rig width que es la cantidad estéreo que vamos a querer 100 es señal totalmente en estéreo y 0 señal mono vale si vais a tocar a través de un cable conectado a un altavoz pues usar el rig width a 0 para que toda la señal se convierta en mono y en el altavoz aparezca todos los efectos los dos canales en el en el mismo lado y si hacemos doble clic en el auta y una de las cosas que yo siempre he pedido que es un control visual del volumen al que estamos tocando eso es y esto es maravilloso porque podéis controlar 6 ahí estaría saturando ya veis cómo cambia pues todo ese rollo que alguna vez os he contado con otros equipos de conectar el equipo al ordenador para con un medidor la audacity o cualquier tau en medir la señal para que todos los presentes estén en nivelados puesto ese rollo a la porra todo porque se puede hacer directamente aquí y me parece una idea genial que alguien lo haya implementado simplemente para nivelar vuestros presentes lo único que tenéis que hacer es tocar como si estuvierais tocando en directo ver el volumen las rayitas hasta dónde llegan y ajustar con el rig ball el volumen para que lleguen todas al mismo sitio y se acabó vuestros presentes están perfectamente alineados y perfectamente equilibrados veréis que hay otra señal que es el alternate output de la cual hablaremos en otro vídeo exclusivo porque es la señal que podemos mandar como alternativa a otro amplificador oa otra mesa de hacer las podemos sacar dos señales independientes una por ejemplo que incluya todo el rito del preset y que vaya a mesa directamente y otra que no incluya por ejemplo la emulación de pantalla y que vaya a un amplificador real o pues una con una serie de efectos a tu amplificador y otra con otra serie de efectos a otro amplificador y esas señales se controlan dentro del preset y se controlan dentro de la configuración global es lo suficientemente interesante y además es lo suficiente de complejo como para que le dediquemos un vídeo a esta a esta configuración porque es lo que os va a permitir en directo poder usar el gerras en cualquier situación con un amplificador real con una mesa con ambas cosas entonces lo veremos en otro vídeo quería dedicar un vídeo solo al tema de línea y al out porque me parece tan bonito lo que han hecho y me parece tan importante tener en cuenta el volumen de entrada y el volumen de salida que merece la pena verlo aparte no sabía si colocarlo el primero o después pero como he supuesto que vosotros lo que queríais era ver ya los presets como se construían pues éste lo he hecho después así que el primero estaba dedicado a los presets pero realmente lo que deberíamos haber hecho es ver primero el bloque in y el bloque out para tener una señal óptima de guitarra tanto a la entrada como a la salida y eso lo vemos fácilmente porque tenemos la señal visualmente representada y esto me parece una idea genial que ya me gustaría a mí ver en otros equipos y nada más quedan más vídeos todavía trabajando en ellos y bueno espero que os hayáis suscrito al canal para no perderos ninguno la idea es mostraros todo el potencial que tiene este equipo que me parece bastante bastante interesante para tocar en directo con él lo sigo escuchando a través del gerrass frcr ahora que no he usado más tiempo os diré que bueno que la sensación ese cono lo que lleva de 12 pulgadas es un tiende hacia hacia oscurecer un pelín la señal tengo otros frcr que quizás en los agudos la señal es como más nítida pero no sé yo si eso en la práctica para la gente que viene de los conos de guitarra es mejor o es peor porque estás oyendo cosas que a lo mejor en un cono de guitarra ni ni oirías y entonces este yo creo que para para no complicarte la vida y oír algo parecido a lo que hoy es en tu cono de guitarra puede ser mejor mejor idea como siempre suscribiros al canal y no os perdáis ningún vídeo nos vemos